¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, eso estaría bien. ¿Ahora? Sí, claro. Pasa, cariño. Adelante. ¡Oh, Dios mío, esto! ¡Oh, Dios! ¡Eres un puto animal! ¡Dios! Eso es lo que se llama un corte limpio. ¿Sabes? Nada me resultaría más placentero que matarte aquí y ahora. ¿Joe matará al legendario Hitman? Sí, pero verás, no necesito ese tipo de protagonismo. Así que... Oh cielos. Oh cielos. Has hecho algo muy malo. Bueno, ahora ya no buscarán al asesino, ¿eh? Asesino. En serio, no suelo decir Jija, pero esto merece un puto Jija. Puta Navidad. Toma un trago. Por Dios. No. Pensándolo mejor. Brilla, brilla, botellita. Blake, podrías no hacer eso. No hay plan. Vamos cielo. Será mejor que te des prisa. Adiós. ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! Abran, es la policía. Repito, abran, es la policía. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá arriba! ¡Cálmese! ¡Esto no puede ser, ¿verdad? ¡Señor! ¡Quédese de empezar! ¡Tenemos que hablar de mujer y de la mujer de la habitación! ¡Le he dicho que se quiere reivindicar! ¡Podemos hablar de esto! ¡Parecita! ¡Intenta el papá! ¡Enviaja alguien a ese tejado! ¡Lo hemos perdido! ¡Llama sargentamente y arricide que sus hijos bloqueen la parte trasera! ¡Debemos coger a este cabrón! ¡Sí, señor! ¡Recibido! ¡El sospechoso viene directamente hacia nosotros! ¡No tendremos otra oportunidad! ¡Los chicos de Meyers están a punto de ponerse al mando! ¡Joder! ¡¿Qué pasa con todo eso?! ¡El pecho mal! ¡Dice! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Todo despejado! ¡Echa un vistazo allí! ¡Pinzano! ¿Qué coño está pasando? ¡Pinzano! Oye, Pinzano... ¡Un posible, ese argento! ¡No daremos con él si las luces no funcionan! ¡Sí, sí! ¡Ya voy, ya voy! ¿Qué coño le pasa? Se pasa el día entero gritándome. Grita más que mi madre. ¡Muchachos, manteneos alerta! A ver qué pinzano termina ni una puta ley! ¡Pedazo de agujero! ¡Mira este sitio! ¿Te gusta leer? No, la verdad es que no. ¡Bien! Bueno, ¿por dónde hemos entrado? No, no, no. Esto es revés. Este lugar está vacío. No me importa quién sea ese tipo, no puede ser tan bueno. No, no, no. 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 Comprobad la nave del tejado. Quizás haya pasado a otro edificio. Comprobad la nave del tejado. No, no, no. ¿Se sabe algo de la unidad terrestre? Aún están registrando la biblioteca. En mi opinión, esto es una pérdida de tiempo. Seguro que el sospechoso sigue en el hotel y a estas alturas ya lo están incinerando. No, no. ¡Matadlo! ¡Gracias! 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 ¡Es la policía! ¡Maldita! ¡Es la pasta! ¡Estamos amigos, colegas! ¡Joven! ¡Puntos espaceros! ¡Gracias! Vaya, vaya. Eso sí que son pupilas dilatadas. Estáis de mierda hasta las orejas. Lo sabéis, ¿no? Vamos, de cara a la pared. ¡En fila! ¡Vamos! No nos lo pongáis más difícil, ¿entendido? Supongo que deberíamos registrarlos. Ya saben. Un registro inocuioso. ¡Ah, venga ya! ¿De verdad es necesario? Estos tipos de niños... ¿Quieres saber algo divertido? Hace un par de semanas tuve que venir aquí por un incidente doméstico, ¿vale? Y el casero se quejaba de que el edificio olía al vino. Supongo que ya sabemos por qué. No hay ningún instrumento que siempre haya que seguir el procedimiento cuando me toca a mí el registro. ¡Qué asco! En posición en la quinta planta, cambio. Y el drogata este va y se rompe una pierna peleando, ¿vale? ¿Va al hospital por su propio pie? Sí, espera. Ahora viene lo mejor. El tipo se dirige a la recreación y la enfermera empieza a gritarla. Resulta que lleva una pequeña hacha en el cráneo. ¡Te lo juro! Iba tan colgado que ni se dio cuenta. Eso es algo que no se ve todos los días. Sí, una semana de curro cualquiera, ¿no? ¡Joder! ¿A qué viene este retraso? ¿Tenemos como seis unidades detrás de este tipo? Algunos de nosotros tenemos gatos que atender, ¿entiendes? No creemos en la propiedad privada, pero... Aunque seas la leche y todo eso, necesitas una orden si vienes por negocios, ¿vale? Oye, chique, escucha, esto no es una redada. El tipo que buscamos es muy peligroso. Todos somos peligrosos, todos estamos desnudos bajo nuestra ropa y nuestros corazones de animal hacen con la misma sangre. Y si no atrapamos a este tío, toda esa sangre de animal vuestra va a ser derramada. Ahora déjame entrar. Enséñame la orden. ¿Qué tal va eso? Muy bien. ¿Quién diablos ha encendido eso? ¿Qué me importa? ¡Ven, cáliz, 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 cáliz... ¡Ven, cáliz, 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 cáliz! Hola. Lo siento, señor. Tendrán que esperar aquí. Ha habido un incidente. Por favor, sea paciente. Bueno, pues dígame de qué se trata. ¿Qué pasa? ¿Quiere decir, son terroristas? ¿No hay de qué? Muy graves. Simplemente sea paciente. Ha habido a los pasajeros. Todos los andenes están cerrados momentáneamente. No se acerquen a los trenes. Hola, señor. Permanezcan detrás de la línea azul. Asunto policial. Hola. Que todo el mundo se calme. Un poco de paciencia. Se quedará pronto, ¿vale? Hola, cariño. No, no voy a ir. Ah, no me gustó. ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Escucha, nos han ordenado que cancelemos todos los servicios ferroviarios. Una investigación sobre un asesinato. Ya he cerrado todas las vías. Sí, estoy bastante seguro de que pueden hacer eso. ¡Son la policía! ¿Qué quieres de mí? ¡Eh, soy yo quien se está jugando el culo! Llama al ayuntamiento si quieres quejarte. Tengo cuatrocientos viajeros cabreados... ¡Los tú en el siguiente tren! ¡Hola! 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 No puedo moverme, me lo he coordonado en la zona. Ni siquiera puedo moverme del andén. Calvo, no entiendo nada. No sé cuándo, no sé el horario de los trenes, cariño. Seguro que no es nada. Cariño, escúchame bien, esto es un andén, no un bar. Yo no... Vale, cariño. Ni siquiera sé dónde están, cariño. Vale, a todos. No estoy de acuerdo con los chicos. Ay, escúchame, estoy en un andén de la estación. No puedo moverme ni subirme a un tren. ¿Hola? Claro que voy a ir a un tren. ¡Claro, rápido! ¡Vamos llegando al andén! Bueno, me parece que vas a tener que confiar en mí. El personal de la asesía, puso al teléfono. A ver, ¿qué diablos está pasando? Cambio. Sí, claro que tengo bien. ¡Sacido! ¡Sacido! No me acuerdo. ¡Gracias!